Bueno, amigos y amigas de Barcelona by Pep, nuevo vídeo y hoy va de comida. A mí me gusta mucho la comida asiática, por ejemplo, me gusta mucho la comida de Vietnam, de China y la japonesa, pues bueno, tengo muchas ganas de probarla, pero yo toda la vida he pensado que comer en un restaurante japonés es muy caro. Pero mi amiga Mimi, hola Mimi, me dice que no, que estoy muy equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué estoy equivocado? Porque comida japonés normal no es caro y la gente de aquí siempre piensa que la comida japonesa es sushi, sushi, sushi. Sí. Solo sushi. Y sushi es para, no de cada día. Cada día nos tenemos otro plato más bueno y más barato y más sano. Bueno, Mimi me va a invitar a un restaurante donde no hacen sushi. Eso no quiere decir que no sea japonés, sino que simplemente no hacen sushi. Sí. Entonces, ¿el sushi es solo para celebraciones o para cuando tienes dinero? Sí, algún día es especial y no hacemos en casa. Siempre nos vamos al restaurante. Ah, bueno, empezamos bien. Y entonces, la comida casera, la que se hace en la casa o los menús del mediodía, ¿no es comida cara? No, nada. Ah, bien. Pues vamos a probarla porque Mimi me invita a este restaurante que se llama Mi Casa. Mi Casa. O Nuestra Casa. Tu casa. Mi Casa. Me voy a poner las botas. Estamos definiendo la comida y la cerveza. En principio era sake, pero no me apetece mucho. Me recomiendo a ti este. Es como sword. ¿Cómo se llama? Sword. Eh, ¿qué? Para matar gente. ¿Para jugar a gun? No. Es katana, ¿no? Katana. De Japón. Ah, donde va. Es para samurái, ¿no? No, la katana. Sí, sí, katana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en japonés? Katana. Muy, muy típico de Japón. Ah, ¿y se llama shuhai? Shuhai. Voy a probar el shuhai con limón. Yo sé, este. Shuhai es una bebida muy popular en Japón desde los años 50. Es bueno, es como una gaseosa, pero de las antiguas. Como cuando yo era pequeñito, vi una serie de gaseosas, no sé exactamente cuál, pero tenía este sabor. Me gusta. Y ahora vamos a pedir la comida. Te recomiendo un curry, pero nos decimos curry. ¿Kare? Curry. Curry original de India, pero nos cambiamos el sabor para nosotros. Nosotros, ha cambiado un poquito, más suave. Ajá. Y los niños le gustan mucho. Yo también. Probamos shuhai ramen. Mm-hmm. Shuhai ramen. Shuhai ramen. Y... Kare. 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 Esto tan apetitoso se llama harumaki. Se parece a unos rollos de primavera chinos. Haru quiere decir primavera, maki, rollo. Harumaki, rollo de primavera. Resulta que sí, que el origen es chino. Hay mucha comida original de chino, pero nos cambia más sabor. A veces. Claro. El ramen exactamente que es la sopa, hecha de caldo de pollo y huesos de ternera. Hacen como dos días, tres días para hacer listas. Bien. Ahora voy a probar mi primer ramen. Hacen más ruido, ¿eh? Sí. ¡Me ha acabado! Hacen más ruido, significa... Ajá. ...más bueno. Voy a intentarlo. Está muy bueno, sé que tengo que hacer más ruido. Así, así, así. De mi pueblo, es más ruido, hace con hueso de selva. Y la miso ramen es más famosa en el más norte, en Japón. ¿Qué es como hueso? Sí. Un poquito de curry, no sé si lo estoy haciendo bien. Sí, sí, sí. Vamos a ver... El olor me recuerda mucho al curry hindú, también, dulce. ¿Has comido con...? ¿Qué para ellos? Sí. ¿Nos comemos con cuchara? Jamás en la vida hubiera dicho que comida tradicional, casera, de Japón es el curry, y... porque yo lo relaciono con la India, y me acabo de enterar también que el ramen proviene de China. Sí, 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 ramen, original, también original de ramen, de chino. Nos llamamos ramen, es Japón, pero original es ramen. No sé si yo puedo pronunciar igual. Pero men, men, es fideo, real, lo que parece, de tipo de fideo. Yo también hago curry en casa. ¿Sí? Sí. Es típico comida para niños. ¿Qué te parece, Mimi? Sí. ¿Te gusta? Mucho. Me encanta el crocante del cerdo con el curry, tiene mucho sabor a... A mí me parece el curry que he probado yo de la India. La combinación está muy buena. Aprobado, sí, sí, me gusta. Y aparte del sabor de esta maravillosa comida, a mí lo que me ha fascinado es descubrir que una cultura tan, digamos, singular y tradicional como es la japonesa, está llena de influencias de otras culturas. Eso a mí me encanta. Sinceramente, siempre he preferido lo inclusivo a lo exclusivo. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Todo muy bueno. Gracias. Hasta pronto. Chao. 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 y todas esas cosas que estoy diciendo.